Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Todos quieren meditar Por eso de los razas yo te voy a hablar Puerto Rico, Puerto Rico, todos quieren meditar De puta, no se riegue que se va a contagiar Puerto Rico, Puerto Rico, todos quieren meditar Por eso de los razas yo te voy a hablar De Puerto Rico, Puerto Rico, todos quieren meditar De puta, no se riegue que se va a contagiar Tienes que me he dicho todo lo que ella De puta, melaza, mantente la liga En la mañana ve a tarde un muertón Regresa bien envuelto como yo a todos Lleguemos en creación From the alma y de la misión Van a totaleza para toda humanidad Dos manitos a dos en bonibuela Y siempre se te suene dos patos de cenita Aquí en la isla también hay raza Porque somos de las andillas con propia cultura Y el papilón no te dejes enganar Porque si quieres vibraciones que no pueden acotar Puerto Rico, Puerto Rico, todos quieren meditar Por eso de los razas yo te voy a hablar Puerto Rico, Puerto Rico, todos quieren meditar De puta, no se riegue que se va a contagiar Puerto Rico, Puerto Rico, todos quieren meditar Por eso de los razas yo te voy a hablar Habla de Puerto Rico, Puerto Rico, todos quieren meditar Escucha a nuestro riegue que se va a contagiar Se gusta lo que el riegue mira y yo lo sé Por eso con mi ritmo tú te vas a envolver Se gusta lo que el riegue mira y yo lo sé Por eso con mi ritmo tú te vas a envolver De la mitad en la dura que el baile saques el poder Saquemos el baricho que no quieras entender Si quieres sacar tu baile te puedes nadar Aquí en Puerto Rico si mi gente aquí está Yo soy el baricho que se ponga sin pie Saca el fastaño sin que tú vas a copiar Dile así tu baile y tú puedes atapar Hoy en Puerto Rico aquí te ponte a gozar Checo, canto, bailo brico, sigo gustando Puerto Rico ahora que se ponga a moverla Checo, canto, bailo brico, sigo gustando Para que los razas yo te siga y te desechas Puerto Rico, 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 Puerto Rico Se gusta lo que el riegue mira y yo lo sé